En Aragón hay muchos, muy buenos y de diferentes clases. Por eso el restaurante zaragozano Urola les ha dedicado una degustación muy especial, justo al límite de su temporada natural. El tomate ofrece casi mil y una características que todo aficionado a la gastronomía debe distinguir. Hombre, lo principal es la variedad. La variedad del tomate es lo que marca la diferencia. Y luego también los cuidados culturales, pues también influyen en que el producto sea bueno. Y en ese sentido podemos degustar tomate de Tarazona, de la Huerta de Gallur o de Daroca, cada uno con su forma, su color y sus particularidades. ¿Qué es lo que aquí se degusta? Primero con un análisis visual, luego olfativo y finalmente a través del gusto. Hay una cosa muy importante en los tomates que es el equilibrio que hay entre la jugosidad y la carnosidad. Eso, dependiendo de cómo sea este equilibrio, marca la diferencia con otros tomates. Luego hay veces también que la piel puede resultar molesta al diente y es una cosa que no gusta. Y luego hay unas veces, hay unos tomates que son más harinosos que otros, que también es una sensación un poco más desagradable. Y así con las siete variedades de tomate de Agones que han tomado protagonismo en esta degustación.